Con relación a este día y el día de mañana, pues se va a mantener el cielo despejado. Igual las temperaturas seguirán frías al amanecer y cálidas durante el día. Estamos esperando el ingreso de un nuevo frente frío, el cual los efectos pudiéramos empezar a sentirlos mañana por la tarde. Habrá una combinación de nublados, lo cual pueden originar lluvias ligeras, principalmente en el norte del estado. Esperamos una condición muy similar a la anterior, la que acabamos de vivir con el frente frío anterior, pero en menor intensidad. Entonces sí es importante que la población conozca de esta situación y que pueda prepararse para recibir las bajas temperaturas y los vientos que se van a presentar, así como las lluvias ligeras. De igual manera, la posibilidad de la presencia de Nevada en el norte del estado está presente.